Para empezar el día Buenos días, martes 8 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias, TBC Taxistas mantuvieron un bloqueo de 12 horas en varias vialidades de la Ciudad de México y en otros estados del país Para exigir, la regulación de aplicaciones digitales que denuncian no tienen concesión para ofrecer el servicio de traslado de pasaje Tras una negociación con autoridades, acordaron no realizar más bloqueos, pero estarán atentos a que se cumplan sus peticiones La Fiscalía de Chihuahua aprendió a Mayra Urbina, viuda del exdiputado federal Carlos Hermosillo Uno de los principales colaboradores del exgobernador César Duarte La mujer es señalada de desviar 58 millones de pesos cuando fungía como funcionaria del DIF estatal, época en que adquirió diversas propiedades y vehículos Eduardo Medina Mora no tiene intención de ampliar la información sobre las causas de su renuncia a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia Así lo aseguró el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Explicó que a través de una persona en común, el todavía magistrado externó que no acudirá a la Cámara Alta Hoy se sube al Pleno el tema de su renuncia Zoe Robledo, titular del IMSS, compareció ante Comisiones de Salud y Seguridad Social del Senado Señaló que el reto es resarcir el rezago y las deudas históricas con los mexicanos Pero sin heredar a las futuras generaciones una institución financieramente inviable Para el próximo año, dijo, se destinarán 12 mil millones de pesos para infraestructura y equipo La planta de General Motors en Ramos Arispe, Coahuila, suspendió labores temporalmente La protesta se debe a la falta de componentes que vienen de una matriz en Estados Unidos detenida por una huelga Por el cierre, 415 trabajadores han sido afectados Apenas la semana pasada, la armadora suspendió a 6 mil trabajadores en la planta de Silao, Guanajuato Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias, TBC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!